La diseñadora Kate Spade, en abril de 2017, Getty la diseñadora de moda Kate Spade ha fallecido en Nueva York a los 55 años, según informa la publicación TMZ por el Momento se desconoce en las causas de la muerte, el cadáver de la creadora ha sido encontrado en su apartamento de Nueva York, en la lujosa zona de Park Avenue, Spade Es creadora de una firma de moda de lujo, especialmente bolsos y zapatos, comenzó su andadura en los años 80, la diseñadora vendió la firma en el año 2007 para Dedicarse a su hija, pero volvió a la moda en 2016 para lanzar otra firma, Frances Valentin, con el mismo nombre de la pequeña, El País Fuente, El País El País Fuente, 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 El